Jajajaja Es que sí. Hola. Toto. Eh. ¿Bienes aquí? ¿Bienes ahí? ¿Bienes aquí? ¿Toto? ¿Bienes aquí? ¿Bienes aquí? ¿Ibe bien? ¿Y despisca? ¿Estas? ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Toto. y 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